Puesto que ha habido algunas preguntas y hay algunas bastante interesantes, ¿vale? Y puesto que tenemos aquí al responsable técnico de Educando, que es Felipe, va a ser el que va a contestar directamente las preguntas, que lo hagas y le ayudas tú si fuera necesario. Felipe, si quieres te voy a hacer preguntas o las vas leyendo tú. Voy leyendo y voy contestando, no hay mayor problema. Perfecto, ok, pues te dejo tranquilo y también me pongo mute. Vale, la primera pregunta, aunque ya Santi la ha contestado un poco por chat, preguntaba José Antonio Alfaro, en caso de acoso escolar o algún delito, ¿se puede acceder al contenido de las cuentas, correo de un alumno, bajo qué condiciones? Bueno, es una pregunta súper interesante, es algo que siempre se explica en el entorno, en el curso de administrador de G Suite. Y G Suite, la edición para educación, tiene una aplicación que se llama Google Vault. Si la habéis buscado alguna vez, tiene el iconito como de una caja fuerte. Google Vault viene de la empresa americana. En Estados Unidos parece ser que cuando se da un correo corporativo es obligatorio tener una herramienta de auditoría del contenido de ese correo corporativo. Es una aplicación que es de pago en las ediciones de empresa, pero que Google la da gratuita en la edición de educación. Lo que nos permite hacer Google Vault es retener todo el contenido de los usuarios, se haya borrado o no. Es decir, si un alumno envía un correo electrónico y lo borra, Google Vault lo sigue teniendo. Si un alumno crea un documento y lo borra, Google Vault sigue teniendo el texto de ese documento, etcétera, etcétera. Cuando únicamente se borran los datos es cuando borramos el usuario de Google. Si borramos el usuario, también se borran esos datos de Google Vault. Lo que Google Vault nos permite es hacer una búsqueda por unidades organizativas, por fechas, por usuarios en concreto, por casi como querramos, sobre una o varias palabras. Por aquí dice, no es muy fácil usar Google Vault. ¿Algún webinar? Bueno, yo creo que el webinar de Google Vault, cogemos la propuesta y Google Vault, creo que el webinar no nos llevaría más de 15 o 20 minutos porque es bastante sencillo. Una vez que se entienden los conceptos, es bastante sencillo de utilizar, pero bueno, lo que damos, nos lo dejamos por ahí apuntado y podemos crear un webinar específico de uso de Google Vault. A ver, he visto que me están preguntando más cosas relacionadas con esto. Ahora el bombardeo es constante. ¿Durante cuánto tiempo? Vale. No es muy fácil. Sobre Google Vault, ¿recomendáis algún protocolo de uso? ¿Quién controla el controlador? Es un gran poder que necesita una gran responsabilidad. Esa frase es casi de Spiderman. Google Vault también audita al auditor. Es decir, todas las búsquedas que se hagan o todos los documentos que se visualicen, que se descarguen o que lo que sea, quedan almacenados en Vault. Es decir, si yo miro el correo electrónico de mi jefe o de un alumno, mi jefe puede hacer una consulta a Vault a ver quién ha hecho una auditoría y ver todo lo que se ha visto. O sea, el auditor queda auditado. Ese gran poder que necesita una gran responsabilidad queda tan bien hecho. Sí, una aclaración, Felipe, sobre esto. Nosotros, lo que les recomendamos a los colegios es que establezcan un protocolo de uso de Vault. Sí, eso es lo que iba, Jaime. Ah, vale. Sigue, sigue. Vale. Nosotros siempre establecemos un protocolo de uso de Vault que es cuándo se usa Vault, quién usa Vault y quién ordena el uso de Vault. ¿Cuándo? ¿En qué caso? Pues en caso, como comentaba ahí, de acoso escolar, en caso de bullying, en caso de cualquier caso extremo. ¿Quién lo hace? Lo tiene que hacer un superadministrador. Es el único que tiene acceso, aunque hay permisos especiales, pero bueno. En el día de hoy decimos que el superadministrador es el único que tiene acceso a Vault. Y luego, ¿quién ordena que se haga esa consulta Vault? Que normalmente debe ser el director del colegio, el presidente o la persona, la máxima persona responsable. ¿Vale? La máxima persona responsable. ¿Durante cuánto tiempo? Ahí añadiría yo que, bueno, que además que eso, que el equipo directivo o el que sea, que se haya establecido por el protocolo, que hace el orden, que sea por escrito. ¿Vale? Porque como va a quedar constancia de que se toca, también tiene que quedar constancia de que ha habido una solicitud previa. Entonces, si alguien, oye, pues esto lo podemos mirar, los correos de fulanito que dice que no sé cuánto. Vale, pídemelo y yo me pongo a hacerlo. No, no, eso tiene que estar recogido en el protocolo. Vale. ¿Durante cuánto tiempo almacenaba Vault toda esa información? La información la podemos establecer de una fecha o podemos, que es lo más recomendable, almacenarla durante el tiempo ilimitado. Es decir, mientras el usuario siga existiendo en la consola de G Suite, esa información va a estar ahí de modo ilimitado. Manuel nos dice, las reglas de Vault las fijas tú. No sé a qué reglas te refieres. Si es a las reglas del tiempo que se almacena, sí, las puedes establecer tú. Si es a las reglas de la consulta, tú cada vez que creas una consulta tienes que crear primero un asunto, que es como darle un título al entorno que vas a hacer y estableces en ese momento qué consulta quieres hacer. Configuras cómo lo quieres hacer. De todas formas, como hay bastante interés, podemos hacer un webinar específico. Vale, Felipe, una cosa. Ya simplemente por lo que ha dicho Manuel. Él tiene razón. Tú en Vault puedes poner reglas para guardar las cosas concretas. O sea, nosotros recomendamos guardar todo. Y no dejamos de lío todo y para siempre. Entonces, guarda la de todos los usuarios, pero tú puedes poner, establecer reglas, que se guarde todo lo que se envíe a un correo concreto. Todo lo que salga de una unidad organizativa concreta. Todo, o sea, se pueden establecer distintos perfiles de reglas, pero eso vamos a dejarlo para el nivel empresarial donde quieran registrar cosas concretas y aquí lo simplificamos al máximo diciendo que se guarda todo. Vale, Marcos, mi amigo Marcos nos pregunta si la cuenta no es nominal. A ver, las cuentas al final de cara a Google son cuentas. ¿Tengan nombre y apellidos o no tengan nombre y apellidos? Si la cuenta no es nominal, tú tendrás que tener en algún listado donde la relación es con una persona. Si no es así y es una cuenta que está para muchos usuarios, no es recomendable. Es una cuenta que jamás vas a poder auditar y que jamás vas a poder saber quién lo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? Podrías llegar a ver cuándo se ha hecho el inicio de sesión, desde qué IP y a través de una denuncia que el servicio telefónico te diga a qué dirección pertenece esa IP, pero sería tremendamente más complicado y ya entran, digamos, terceras personas que complican mucho la cosa. De todas formas, ya digo, me comprometo a montar un webinar de Vault, a ver si para la semana que viene lo podemos montar y lo hacemos, ya que hay bastante interés y creo que es una herramienta en educación muy importante conocer su uso y saber manejarla. ¿Vale? No sé si hay alguna preguntita más de Vault, si no, me paso a la segunda. Muchas gracias a todos los que me están dando las gracias. Vale. Susana Fortune nos pregunta, por lo que comenta, entonces no es peligroso poner el nombre completo del alumno en un documento de Drive. Vale. No es peligroso poner ningún tipo de información. Siempre que tengas establecidos los permisos adecuados para que nadie externo pueda acceder a la documentación del centro. Es decir, pongas el nombre de un alumno, un número de cuenta bancario, un número de tarjeta, un número de teléfono, cualquier tipo de información que pongas, no es peligroso. Ahora, por ejemplo, hoy mismo he estado revisando una consola de Colombia y tenían abiertos los permisos, lo tenían hecho todo público. Si es público, no es que Google no sea seguro, es que tu configuración está mal. Si tú haces un documento público le estás dando acceso a todo el mundo. Google per se es muy seguro. El problema está en las configuraciones. Por eso Google recomienda siempre hacerlo con un partner o apoyarte en los manuales de Google y en las recomendaciones que hay de Google por la red. Vale. No sé si, Susana, espero verte contestado. Si no, por el chat me puedes escribir y vemos alguna aclaración más. Perfecto. Pues muchas gracias. Vale. Juan Antonio Martín nos preguntaba, ¿sería que es recomendable tener un backup en un equipo local? Vale. Para poder almacenar en el backup todos los datos de un colegio o todos los datos que se generan en un colegio, el servidor que necesitas es carísimo y necesitaría un espacio. Ten en cuenta que Google para educación el espacio es ilimitado. Tú en un servidor local, para tener espacio ilimitado, tienes que invertir una cantidad, una cantidad de dinero bastante importante. Distinto es que un usuario en concreto quiera tener una copia de seguridad local de sus datos, de ese usuario. Hay herramientas de Google que te sincronizan con tu directorio local. Todas esas... Es que me están guaseando, no sé quién, y me están aliando. Hay herramientas de Google que te sincronizan con tu directorio local, tu drive, ¿vale? Al sincronizarlo ya tendrías una copia de seguridad local, pero Google ya se encarga de hacernos una copia de seguridad. Y es recuperable desde la consola de administración. Entonces, yo no lo veo necesario. De hecho, nosotros a nivel empresa no lo tenemos y a nivel de empresa podría ser bastante trascendental o bastante importante. Hay aplicativos también que te permiten hacer backup de tercero. Hay un montón de herramientas de pago o gratuitas. Pero, bueno, ya digo que para mí no es excesivamente interesante. Vale. Carlos Martínez Rodrigo nos preguntaba, ¿hay brecha de seguridad en Gmail con el dominio del centro? ¿Pueden recibir o enviar fuera del entorno del centro escolar? Vale. Cuando nosotros configuramos un despliegue de G Suite, siempre agradecemos una entrevista y una de las preguntas que hacemos es, de cara a los alumnos, especialmente a los alumnos, ¿queréis que tengan comunicación con el mundo exterior, por decirlo de alguna forma, fuera de ese dominio? Y si nos dicen que no, se establece una regla que se llama restricción de envío que evita que los alumnos reciban o envíen correo electrónico a los dominios que no estén registrados en una lista blanca para tal efecto. También eso nos es muy útil para evitar que con la cuenta corporativa, con la cuenta de G Suite del alumno, este o un profesor que lo quiera hacer y no tenga permiso, se registre en una red social con la cuenta corporativa. Lo primero que hacen las redes sociales o la mayoría de redes sociales es enviarte un email de confirmación para demostrar que esa cuenta es tuya. Si no puedes recibir ese email de confirmación, nunca vas a tener cuenta en la red social. ¿Vale? Carlos, espero haberte contestado bien. Me dice Santi por aquí que se ha visto anteriormente que se explicaron las cuatro políticas básicas para la configuración del dominio. ¿Vale? O sea que en alguno de los vídeos anteriores del webinar debéis tener esta configuración. ¿Vale? Susana nos pregunta por aquí. ¿Es seguro utilizar diferentes extensiones con la cuenta de G Suite? ¿Hay compañeros que quieren descargar con la cuenta corporativa un par de extensiones? Bueno, creo que eso ya lo ha comentado Jaime en el webinar. Tanto extensiones como complementos per se no tienen por qué ser inseguras. Lo que debes tener, de todo lo que ha comentado Jaime, lo más importante es ver qué accesos o qué permisos te piden. Si tú estás haciendo o estás viendo una aplicación, pues formúlele a que ha dicho Jaime que trabaja con Drive, pues es normal que te pida acceso a Drive. Si de repente te pide, ¿qué te digo yo? Acceso a VPN. Oye, pues eso ya me resulta raro. Ese permiso, acceso a VPN, ¿por qué se iba a trabajar con Drive, quiere conectarse directamente en mi equipo o establecer un túnel con mi equipo? Pues no me parece correcto, así que no le voy a dar el permiso. Pero siempre hay que analizar los permisos, analizar que la fuente de la aplicación sea buena y luego, bueno, consultar también la reputación de la aplicación y demás. A ver, que por aquí, este webinar de Baul sería oro molido. Ningún partner da esto gratis. Muchas gracias. Pues nada, Manuel, nosotros te lo haremos gratis sin pegar. O sea, Carmen me decía, sí se pueden comunicar por Hangouts, ¿verdad? No se puede restringir. Tú puedes restringir Hangouts de manera completa, que no tengan ni siquiera acceso a la aplicación Hangouts. Carmen, no habría ningún tipo de problema en ese sentido. ¿Vale? Bueno, las extensiones, no les conjáis miedo. Voy saltando de una pregunta a otra, perdonad si os vuelvo loco, pero yo me estoy volviendo también un poco loco. Las extensiones, no le tengáis demasiado miedo. Yo no conozco a día de hoy ninguna que sea insegura de que sea maliciosa. No he tenido noticias. Todas son revisadas por Google, pero no debáis tenerle tanto miedo. Siempre mirad los permisos. A ver, ¿quién está Santi apuntando? Ok, Santi, te hago caso. Vale, Santi me dice que si vais preguntando algo más me lo va a añadir aquí abajo a la tanda de preguntas que estoy respondiendo y las hago por orden conforme las ha ido preguntando. Vale, Juan Carlos Alumbrero nos preguntaba si el acuerdo entre el centro y Google, si el acuerdo se firma entre el centro y Google, ¿podría una instancia de orden superior, consejería, dirección provincial, denegar el uso de G Suite en el centro? ¿Está ocurriendo ya esto en algunas comunidades? Posición de Google al respecto. A ver, la posición de Google al respecto, eso te lo tendría que responder Gonzalo Romero. ¿Vale? Ellos están pro que usen absolutamente todos los centros públicos, privados y de cualquier ámbito que utilicen G Suite for Education. De hecho, es su cometido. En cuanto a que esté ocurriendo que algunas comunidades lo limiten, sabemos a ciencia cierta que hay algunas comunidades que no lo están recomendando. Bueno, el contrato se firma con el colegio y Google. Es decir, ahí la comunidad no tiene entre comillas nada que decir. Distinto es que el colegio se rija por un reglamento interno que les prohíba utilizar Google. ¿Vale? Ahí ya Google no puede decir nada. Si el reglamento interno de la comunidad prohíbe el uso de G Suite for Education, lo único que podéis hacer es preguntar el por qué este tipo de webinar y esta información tan valiosa que nos ha dado Jaime con todos esos enlaces de interés. Si tienen dudas en cuanto a privacidad, protección de datos, etcétera, etcétera, que es lo que casi siempre surge, pues tratar de aclarársela, ponerlo en contacto con nosotros si queréis, que nosotros estaremos encantados de ayudar a la consejería a empujar que podáis usar G Suite de manera gratuita y listo. Pero ya os digo, en cuanto a nivel de contrato, el contrato es colegio, Google, pero si hay un reglamento interno, ahí nadie puede hacer nada. Espero, Juan Carlos, haberte contestado bien. Vale, vamos con la siguiente. ¿Cualquier aplicación que descarguemos debe hacerlo el administrador y la pueden utilizar todos los miembros de G Suite? Vale, Santi, deja de colorear esto que me estás volviendo loco, porfa. Vale, las políticas de G Suite, las aplicaciones de G Suite, ya sean complementos o extensiones o aplicaciones, las puede enviar el administrador. De hecho, es lo que nosotros recomendamos, que sea el administrador el que las envíe como mínimo a los alumnos. ¿Lo pueden instalar los alumnos? ¿Se lo pueden instalar los profesores? Por supuesto. Por supuesto. Todo depende de la configuración que se hizo. Si tú has permitido que los alumnos se puedan instalar aplicaciones, van a poder instalar las aplicaciones. También hay juegos, por eso no lo recomendamos. Si utilizáis aplicaciones Android, hay muchísimos juegos. No recomendamos que los alumnos, aunque oficialmente no lo pueden hacer, aunque hay trucos, que no diremos nunca en un webinar y menos en uno que se esté grabando para hacerlo. Pero la recomendación es que las aplicaciones las prueben los profesores, que tengan potestad para instalarse, probar y testear, y recomienden o soliciten al administrador de la consola de G Suite la instalación de las que ya hayan probado a los alumnos. ¿Vale? Espero que esté aclarado. Vale. María del Mar nos pregunta, cuando usamos aplicaciones como Cajuz o Quid, se nos pide acceso a las cuentas de Classroom y es preciso darlas para que resulte más fácil la gestión de la clase. Pero, ¿es seguro dar acceso? A ver, en ese tipo de aplicaciones, que son aplicaciones web y que no te piden ningún tipo de permiso, sino que simplemente lo que estás haciendo es un login, lo que estás diciéndole a la aplicación es que la cuenta de usuario, la forma en la que tú te logas o tú te autenticas en la aplicación, es con la cuenta de Google. Es lo que llaman un single sign-on, un inicio de sesión único. Para que no tengas que tener otra cuenta de usuario, otra contraseña o similar. Pero realmente tú no estás dando ni acceso a ningún tipo de información, ni estás dando permisología sobre tu cuenta ni nada por el estilo. Lo único que estás diciendo es que el login lo vas a hacer con tu usuario y tu contraseña de Google. Por eso tienen muchísimas web, aplicaciones, redes sociales, de todo. Tienen el botoncito de Google, de Facebook, de LinkedIn, de Microsoft, también se empieza a ver, para que puedas hacer ese inicio de sesión único. Pero ya te digo, no compartes ningún tipo de información ni le das ningún tipo de, lo diré, de permisología sobre la cuenta. Vale. Vicente Sánchez nos preguntaba, ¿la W verificación siempre exige un número de teléfono? Vale. A priori, sí. Cuando estableces la W verificación, te pide un número de teléfono. ¿Vale? Una vez que establezcas el número de teléfono, que es como la parte segura, digamos, el salvavidas y el resto de las opciones no funcionan, puedes cambiarla y puedes poner una llave de verificación, una llave USB que se vende, que básicamente es como una contraseña encriptada. Puedes hacerlo con la pregunta del teléfono. Te sale, seguro que lo conocéis, te sale en el teléfono, eres tú, sí, no. Puedes hacerlo con la aplicación Google Authenticator, para la que no necesitan ni acceso a internet, o hay varias formas más. Aquí te voy a pegar un enlace, te voy a pegar un enlace ahora mismo, donde tienes más información. De todas formas, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Se ha mandado el enlace? Sí, vale. Marcos, Marcos Garaza nos pregunta, sobre Baul, ¿recomiendas algún protocolo de uso? Vale, respondida. ¿Cuánto tiempo almacena? Respondida. Si Educándome ha realizado el despliegue, todos estos permisos de usuario y configuraciones ya están realizadas, siempre que sea un despliegue completo, un despliegue que nosotros cobramos por el tiempo que implica hacer ese despliegue, sí se queda absolutamente todo configurado. ¿Vale? Si es un despliegue de los que se están realizando ahora, gratuitos, o es un despliegue de los que nosotros llamamos live, la parte de políticas no se configura nunca. ¿Vale? Se hace la solicitud y se hacen una serie de ajustes, creación de usuarios y demás, pero no se configuran las políticas. Es importante saber qué tipo de despliegue te hemos realizado nosotros. Si no lo tienes claro, nos lo puedes preguntar a nosotros, a tu consultor o a la persona que tengas de contacto y educando, y te lo aclaramos. ¿Vale? Pero los documentos de Google sincronizados no son más que accesos directos. ¿Qué accesos directos? Sí, los documentos de Google son accesos directos, pero son un documento en sí, encriptado y en un código que lo es capaz de resolver Google. Entiendo que esto venía por el tema de las copias de seguridad, pero tú eres capaz o tú puedes descargar un documento de Google en formato, por ejemplo, las hojas de cálculo, si no me falla la memoria, es .gsuit, G-S-H-E-T, cuando te haces una descarga del documento. Entonces, puedes hacer una copia en local. ¿Vale? Espero que eso haya aclarado. Carmen, José me pregunta, pero si se pueden comunicar por Hangouts. Vale, ya te lo he contestado, Carmen, espero. Me refería a si igual que podamos restringir, también de Carmen, que un alumno mande o recibe email a otro dominio. Con el Hangouts no se puede restringir, el uso es solo para el dominio. Para utilizar solo en el dominio, debéis utilizar Google Chat. Google Chat está restringido al dominio. ¿Vale? Es lo más cómodo. Deshabilitas Hangouts de Google y utilizas Google Chat. ¿Vale? Esa herramienta te permite solo comunicación dentro del dominio. Aparte, puedes establecer configuraciones para restringir ciertas cosas, como las videollamadas, porque Google Chat está dentro de Meet, etcétera. Salvador Valle nos pregunta, ¿se puede trabajar en un documento de Google compartido y a la vez restringir el chat propio de ese documento? Sí, hay una política, no recuerdo de memoria dónde, no sé si alguno de mis compañeros me lo puede recordar, donde podías bloquear el chat del documento. De hecho, creo que se llamaba así, chat de documento. Como todas estas preguntas y respuestas las vamos a publicar, trataremos Salvador de, si ninguno de mis compañeros se acuerdan, que si no han hablado ya es que no. Jaime nos dice que no con la cabeza. Buscaremos dónde está esa política y te lo haremos llegar. Si quieres, déjanos tu correo electrónico en el chat o mándanos un correito a alguno de los que nos tengas contactado, ¿vale? Y te la resolvemos personalmente para ti. Aunque luego ya digo, todas estas preguntas y las del resto del webinar, las vamos a, lo vamos a publicar. Vale, Santi me dice, ahí me has pillado. Una cosa, Felipe, aprovecho ya que le está diciendo que le va a resolver la duda, que es una duda compartida, que nosotros en el site que hemos creado, tenemos un apartado de resolución de dudas, donde se pueden preguntar estas dudas y las resolvemos directamente por el site, ¿vale? Voy a poner el enlace y en el chat para que lo veáis. Y ahí podéis plantear las dudas y se acaban resolviendo también, ¿vale? Vale. Me habéis copiado dos veces las mismas preguntas. Vale. Antonio Pedraja, Pedraja, sí. Si un profe no quiere usar la cuenta de Gsit, ¿puede negarse el centro a que use otra con sus alumnos? Política de centro. Eso es política de centro. Nosotros, el régimen interno lo desconocemos. Yo sí personalmente conozco casos en colegios privados que entiendo que la cosa es diferente, que dicen las herramientas son estas, como cuando entras en una empresa, las herramientas son estas y es lo que hay. Entiendo que esto probablemente no será, o la persona que me hace estará en un colegio público concertado, y ahí el régimen puede ser diferente. Dice, es que en Zaragoza hay un caso que lamentablemente le ha dado la razón al profe que no quería usar la cuenta corporativa. Supongo que esto cambiará a partir del COVID. Bueno, a ver, son herramientas que da el centro. Si un profesor se niega a usarla, yo no soy muy capaz de entender el por qué. No soy muy capaz de entender por qué se puede negar a usarla cuando es una herramienta. No obstante, y si hay ya, está en un centro público. Sí, gracias, Antonio. No obstante, es que no me entra en la cabeza que se niegue a alguien a usar una herramienta. Antonio, que es que quiere utilizar otra herramienta, pero quiere utilizar otro tipo de cuenta. Perdona, Felipe, que te corte. O es porque en los privados normalmente, en los públicos normalmente se tiene una dirección de correo que te da la consejería. Lógicamente esa dirección de correo la utilizan solo para temas de comunicación o comunicaciones internas. No sé si es que es por utilizar solo esa o porque realmente no quiere utilizar la cuenta que le está dando el centro. Además, la consejería de Zaragoza sí me consta porque nos pide a nosotros que son bastante pro Google. Yo he hecho muchos despliegues para Zaragoza. Si quieres, Antonio, si te quieres, no conozco los detalles exactos. Quítate, Antonio, quítate el micrófono. Hable el micro y lo dices directamente a viva voz porque esto la verdad es interesante. Sí, está cierto, perdón, gracias. Sí, mira, es que tengo un colega que es inspector y me lo dijo, ¿no? Mira, pues en Zaragoza ya hay un caso. Lo que pasa es que, claro, es verdad que, que en este, uy, se me ha colgado, me parece. No, no, te escuchamos, te escuchamos. Ah, vale, vale. Sí, que es verdad que en este caso yo creo que tendría, si pasara en mi centro, tendría una solución bastante fácil porque, oye, pues, avasallaría con papeleo al profesor, vale, pues si quieres usar tu cuenta de Jai, me vas a firmar aquí, 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 porque estas cuentas no son tan seguras, etcétera, etcétera, y seguramente se asustaría y diría, no, no, pues dame la de centro, segurísima, pero me parecía un poco llamativo. Yo creo que en este caso sería porque el profesor no quería usar dos cuentas y ya está, como tenía un acostumbrado a TAP de toda la vida, pues dirá, yo uso la mía y no quiero otra. Ya, pero sí le puedes prohibir el uso de Gmail. Claro, claro. El uso de Gmail es ilegal en los centros, eso que quede claro, precisamente porque todo... Eso no lo sabía, eso no lo sabía. Pues, todo el día de hoy, todas las políticas, todo el tema de los anuncios, de seguimiento de datos, todo lo que ha explicado Jaime hoy, todos estos mitos y leyendas que hablábamos, o que hablaba Jaime al principio, vienen de las cuentas de Gmail. Claro, claro. Las cuentas de Gmail, si os molestáis a ver el contrato, te dice que los datos son propiedad de Google. Sí, claro, claro. Que todo es propiedad de Google, no es una cuenta corporativa, es una cuenta de Google, que Google te da gratis a cambio de eso. Pero no los datos, Felipe, no confundas, la cuenta. Bueno, los datos, perdón, la cuenta. La cuenta, la cuenta es de Google, pero los datos son siempre tuyos y esos datos no los... son siempre usuarios. Sí, sí, perdón. Claro, es que claro, por eso, cuando habéis dicho que quizá, Santiago me parece que lo ha dicho, que quizá, quizá se refería a la cuenta corporativa, que es verdad, nos dan una cuenta corporativa, que casi nadie, casi nadie usa. Para temas, para temas, cuando tenéis temas económicos. Económicos, sí, de la consejería hacia ti o lo que sea. Pero esa cuenta con los alumnos no se usa en ningún caso. Yo creo que en este caso sería más bien una cuenta que tendría ya personal, el profesor, y diría, oye, ¿para qué quiero más cuentas? O algo así, ¿no? Mira, por aquí José Luis Hernández nos pone por el chat, si es un colegio público, no debe utilizar Gmail, debe utilizar la cuenta educa.aragon.es, si no quiere utilizar la corporativa del centro, que utiliza la corporativa del departamento de educación. Y nos apunta que es desde Teruel. Sí, claro, claro. Creo que nos ha dado tanta información. Sí, sí, ya está resuelta la duda, sí. Perfecto. Gracias. Aquí no tengo ninguna apuntada. No, no hay más preguntas. Gracias.